Buenos días, yo soy Albino Angeli, soy gerente de X-Landormity, pero hace dos años y medio estuve director técnico de Rotoblash y ahora voy enseñando yo la presentación de las empresas de Rotoblash. Rotoblash es una empresa multiracional que está en Sudtirol, Sudtirol es la provincia más a norte de Italia, es un confín con Austria, es una empresa que se ha desarrollado en los años en la tecnología de los sistemas de rajes, todos los sistemas de cinta, impermeabilidad del aire, etc. para edificios sin madera. Esta empresa propone diferentes productos y propone diferentes soluciones para la construcción de madera, en particular con un foco en el CLT, departando del sistema de fichaje a todo el sistema de impermeabilización al agua, al aire y el discurso del ruido, la forma acústica estructural de la madera, el sistema de seguridad de todo lo que es la maquinaria y los accesorios para las estructuras en CLT. Y en la página web podéis descargar una nueva guía sobre los edificios de CLT, donde hay todos los detalles, muchas informaciones técnicas sobre el edificio en Islam. Y como vamos a mirar, una parte son todos los sistemas de raje, para eso, angulares, soldown, tornillos, todo lo que necesitan para entregar la forma sísmica a los edificios de madera. Y estos soldown hay tamaño justo para los edificios de madera, porque hasta hace 8 o 10 años, todos los sistemas de raje que estaban en el mundo de la madera, llegaban al timber frame, llegaban al entramado ligero, llegaban a la estructura de madera laminada. Y para eso me recuerdo cuando he hecho mi casa en el contraminado, hace 9 o 8 años, estaban angulares pequeños para el entramado ligero y para la fuerza que hay en la fuerza sísmica que hay en un edificio de entramado en CLT es mucho más grande. Y ahí en rótulas se han desarrollado angulares, soldown, justos para la tecnología en CLT, que es mucho diferente de un entramado. Y aquí hay el angular titán que ha hablado antes Jorge, por su casa. Otras cosas, es un sistema muy nuevo de Conecter. Esto es un sistema pensado solo para el CLT. Yo soy uno de los tres inventores de estos sistemas. Aquí se pueden ver los videos de estos sistemas cómo trabajan. Es un sistema único para estandarizar el fichaje de los paneles de CLT. Y yo soy alemán, pero el texto en Castellan. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un video que se ha hecho para uno de los principales premios sobre la innovación de madera en Europa. Esta conexión ha ganado algún premio en Europa como la más innovadora como conexión para las estructuras de madera. El concepto es unificado porque hoy, cuando me voy enseñando después de las obras, hay tornillos, hay hold down, hay muchos elementos para poner en una obra. Muchas veces hay mucho tiempo para poner elementos metálicos y también hay muy diferentes elementos metálicos, diferentes tipos de tornillos, etc. que pueden conducir también a errores durante el montaje. Con un sistema como este, hay una única conexión que es el elemento... Es una única conexión, que es esta aquí, que la vamos poniendo sobre el ángulo de los paneles, ya en el establecimiento productivo, por ejemplo, nosotros ya lo ponemos sobre los ángulos de los elementos, y después con plaja ya desarrollada, estándar, para eso no tienes nada que calcular, nada que dibujar, tienes todo el fichaje con el migrón, el fichaje con todos los elementos ahí. Esto es otro video que me va enseñando una obra hecha en Taiwán, toda con XRAT, con XRAT conexión. Esto es un video que buscáis también sobre YouTube del AutoMess. Esto es Taiwán, Kaohchung. 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 Taiwán, Kaohchung. Taiwán, Kaohchung. Taiwán, Kaohchung. Esto es Taiwán. Esto es Taiwán, Kaohchung. Como habéis visto, con carpenteros de Taiwán, que no hay mucho know-how en madera, con un sistema como este, el montaje es conectar un bulón acero con acero. No necesitamos de carpenteros con mucha experiencia de madera, porque un carpentero que ya sabe montar estructuras de acero, sabe ya montar una estructura de CLT con esta conexión, porque después es solo conexión de placa de acero con bulones de acero. Y sobre esta unión durante los cursos de formación, llegarán la próxima semana un técnico de la oficina técnica de Rotoblast, a lo punto de que durante los cursos de formación se va explicando mucho mejor. Se puede hablar solo 10 días sobre esta conexión. Y también todos los perfiles para la impermeabilidad al aire, porque ha hablado antes el compañero sobre la impermeabilidad al aire, todos los sistemas, las cintas, todos los sistemas para tener una fuerte impermeabilidad al aire. Porque en Europa lo estándar es construir edificios con un test de impermeabilidad al aire, el menor de 1 es lo mínimo, el menor de 3,6 es el estándar que todavía hoy se va construyendo, el estándar pasivo, pasivo-fausa. Y después todo el discurso de la performance acústica estructural. Cuando se pone en una casa no se tiene que escuchar el ruido. Para eso hay forma de ruido aérea que se va cortando con ventanas, con los paquetes y todo, y hay toda la acústica estructural. Rotoblast en los últimos 2-3 años ha hecho un investimiento muy fuerte en el tema de acústica y durante los cursos también de formación se irá hablando Federica Morandi y también Alicia Esperanza hablando en el tema de acústica. Nada, gracias por su atención.